¿Soy realmente quien creo ser? Preguntas a Osho El ego es necesario porque el verdadero ser no se conoce. El ego es un sustituto. Es una pseudoidentidad debido a que no te conoces a ti mismo y tienes que crear un centro artificial. De lo contrario, desempeñarse en la vida sería imposible. Debido a que no conoces tu verdadera cara, tienes que usar una máscara. Sin saber lo esencial, tienes que confiar en la sombra. Osho Pregunta ¿No será que me volveré loco si no sé quién soy, si no tengo alguna identidad? Mío, mi, tú, yo... Esta es la trampa. Y esta trampa crea miseria, neurosis y locura. Ahora bien, este es el problema. El niño tiene que pasar por esto porque no sabe quién es y necesita algún tipo de identidad, tal vez una identidad falsa, pero es mejor esto que ninguna identidad. Necesita alguna identidad. Necesita saber exactamente quién es. Así que se crea un centro falso. El yo no es tu verdadero centro. Es un centro falso. Utilitario. Una creencia fabricada simplemente por ti. No tiene nada que ver con tu verdadero centro. Tu verdadero centro es el centro de todos. Tu verdadero ser es el ser de todos. En el centro toda la existencia es una, al igual que en la fuente de la luz, el sol, todos los rayos son uno. Cuanto más lejos van, más lejos están el uno del otro. Tu verdadero centro no es solo tu centro. Es el centro de todo. Pero hemos creado pequeños centros propios, caseros, fabricados por nosotros mismos. Hay una necesidad. Porque el niño nace sin límite alguno, sin tener idea de quién es. Es una necesidad de supervivencia. ¿Y cómo sobrevivirá? ¿Se le tiene que dar un nombre? ¿Se le tiene que dar una idea de quién es? Por supuesto, esta idea viene del exterior. De todo lo que la gente dice de ti. Y conformas una cierta imagen. Nunca te miras a ti mismo a ver quién eres. Esta imagen va a ser falsa. Porque nadie más puede saber quién eres. Y nadie más puede decir quién eres. Tu realidad interior no está disponible para nadie más que para ti. Tu realidad interior es impenetrable para cualquiera excepto para ti. Solo tú puedes estar ahí. Pregunta Parece que estoy atrapado en una red de falsedades. ¿Podrías explicar qué hay detrás de todo esto? El ego es hecho por el ser humano. Fabricado por nosotros. Y como es fabricado por la sociedad, la sociedad tiene poder sobre él. Debido a que es fabricado por el Estado y la Iglesia, y aquellos que están en el poder, ellos pueden destruirlo en cualquier momento. Depende de ellos. Tienes que estar constantemente temeroso y tienes que obedecerlos constantemente, de acuerdo con ellos, para que tu ego permanezca intacto. La sociedad te respeta si no eres un individuo. Solo te respeta si eres una oveja y no un ser humano. Occidente ha olvidado completamente cómo meditar. Y el cristianismo ha sido la razón. El cristianismo ha creado una religión muy falsa, que no sabe nada de la meditación. Debido al cristianismo, Occidente ha perdido la pista de su propio ser. Y uno no puede vivir sin tener alguna idea del propio ser. Y si no puedes descubrir el ser real, entonces creas algo. Será falso, pero algo es mejor que nada. Lo que te han dicho es un sinsentido. No importa quién lo ha estado diciendo, las universidades, los políticos, los sacerdotes. Ciertamente te sentirás confundido, porque te digo justo lo contrario. Te estoy diciendo que te deshagas del ego, porque si te deshaces del ego, te deshaces de la roca que está impidiendo el flujo de tu conciencia. Tu conciencia está justo detrás de la roca. No se tiene que traer de ningún otro lado. Retira la roca. La religión real consiste solo en eliminar lo que es innecesario. Y luego lo necesario comienza a fluir. Lo que no es esencial tiene que ser eliminado. Y lo esencial ya está aquí. Ya es un hecho. Quita la roca y te sorprenderás. No necesitas crear el ser real. Este se te revelará. Y lo real tiene belleza. Y lo real no muere, porque es inmortal. No tiene miedo. Lo irreal está constantemente temblando. El ego siempre está en peligro. Cualquiera puede destruirlo. Y no sabrás quién eres. No conocerse a uno mismo, no conocer el destino de uno, eso es sin duda un infierno. Y el ser humano no se conoce a sí mismo. Conocer el verdadero yo es arduo. Uno tiene que hacer un largo viaje para llegar a casa. Uno tiene que tocar muchas puertas antes de llegar a la puerta adecuada. Este es el truco fácil. Puedes crear un yo falso. Cultivar rosas reales es difícil, pero puedes comprar rosas de plástico. No te engañarán, pero engañarán a los vecinos. Ese es el punto del yo, el ego. No puede engañarte. Tú sabes bien que tú mismo no sabes quién eres, pero al menos se puede engañar a los vecinos. En el mundo exterior, al menos tienes una etiqueta determinada respecto a quién eres. ¿Alguna vez has pensado en ello? Si alguien pregunta ¿Quién eres? ¿Qué respondes? Dices tu nombre. El nombre no es tuyo porque viniste al mundo sin nombre. Viniste innominado. No eres su propietario. Se te ha dado. Y cualquier nombre hubiera servido. Es algo arbitrario. Y no es esencial de ninguna manera. Estos son solo trucos utilitarios y el ser humano se convierte en un yo. Este yo es un pseudo-yo. Un yo creado, fabricado, hecho en casa. Y tu propio yo real permanece profundamente escondido en la niebla y el misterio. Pregunta ¿Hay alguna diferencia entre el yo real y el no-yo? El no-yo es el verdadero yo. No hay diferencia en absoluto. Es solo una forma diferente de expresar lo mismo. El yo real es una forma positiva de expresarlo. Y no-yo la manera negativa. Pero recuerda siempre lo negativo es mucho mejor que lo positivo. Los grandes maestros del mundo siempre se han expresado de manera negativa por una cierta razón. Lo positivo puede engañarte y puede engañarte fácilmente. Si se dice que tienes un verdadero yo ¿qué vas a entender por ello? Pensarás en lo que comprendas de ti mismo que el verdadero yo será un estado purificado de la misma cosa. Más alto. Más santo. Más digno. Sin muerte. divino. Pero lo concebirás de acuerdo con la idea del yo que ya tienes. Tu yo real se convertirá en solo una idea modificada. Una idea decorada del falso yo. Ese es el peligro. El yo real es completamente diferente. No solo es completamente diferente de tu falso yo. Es diametralmente opuesto a él. No puedes tener idea del yo real a través del yo irreal. Lo irreal tiene que cesar para que lo real sea. Lo irreal tiene que irse por completo. Pregunta. Si me abandono simplemente y soy el que soy en la cultura de la que vengo causaré todo tipo de problemas. No estoy hablando de volverse anticultural. Estoy diciendo recuerda que la cultura es falsa. Así que incluso cuando tengas que convivir con la gente convive deliberadamente sabiendo que todo esto es una actuación. No estoy diciendo que te vuelvas un salvaje en el mercado. No hay necesidad. Permanece salvaje en tu interior y recuerda siempre no identificarte con el condicionamiento dado por la sociedad y la cultura que es un rol, una actuación. Tal vez una actuación necesaria porque vivimos con las personas y éstas han decidido vivir de cierta manera. Pero si recuerdas que no estás identificado con esto, que eres el silencio salvaje, que no eres la nación a la que perteneces formalmente, que perteneces al universo como tal, que eres universal, que el color de tu piel no decide tu ser, que tu ser permanece incoloro, aunque uno sea blanco o negro, uno no es ni negro ni blanco. Uno es simplemente uno. Ese uno es la divinidad. Pregunta. ¿Puedes decir algo más sobre cómo descubrir ese silencio salvaje? Solo hay dos formas de vivir en la vida. Una es vivirla desde el corazón mismo de tu ser. Ese ha sido el camino de los místicos. La meditación no es más que un dispositivo para hacerte consciente de tu verdadero yo que no es creado por ti y que no necesita ser creado por ti. ¿Qué es lo que ya eres? Naces con él. Ya eres eso. Es necesario descubrirlo. Si esto no es posible o si la sociedad no permite que suceda y ninguna sociedad permite que suceda debido a que el verdadero yo es peligroso porque una vez que una persona conoce su verdadero yo se convierte en individuo ya no pertenece a la psicología de las masas no será supersticioso y no puede ser explotado. Una forma de vivir se da a través de la meditación entonces vives una vida de rebelión de aventura de coraje entonces realmente vives. La otra forma de vivir o de fingir vivir es el camino del ego de fortalecer el ego de nutrir el ego así no tienes que mirarte a ti mismo aferrándote al ego el ego es un artefacto creado por la sociedad para engañarte distraerte la única manera de conocer tu verdadero yo es olvidar a los demás cerrar los ojos y simplemente estar ahí dentro de ti mismo y descartar todas las opciones que se te han dado descartar todo lo que se ha dicho sobre ti por completo y estar completamente vacío de las opiniones de los demás esto es todo lo que abarca la meditación y un día cuando estés absolutamente vacío llegarás a conocer tu verdadero rostro lo que tú eres en realidad es eterno la vida no nace ni muere el océano continúa las olas van y vienen pero ¿qué son las olas? solo formas el viento jugando con el océano las olas no tienen existencia sustancial así somos nosotros olas juguetes pero si miramos profundamente en la ola hay un océano y la profundidad eterna del mismo y su misterio insondable mira en lo más profundo de tu propio ser y encontrarás el océano y ese océano es el océano siempre lo es no puedes decir fue no puedes decir lo será solo se puede utilizar un tiempo para él el tiempo presente es no puedes decir lo a no 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 Gracias por ver el video.